Música Música Es importante apoyar a los emprendedores porque están surgiendo una labor de crear esa seguridad que todos los países necesitan en el sentido de que los emprendedores de esas etapas tempranas. Música Cultura de emprendedores es aprender a organizarse, es aprender a tomar decisiones, es aprender a trabajar en equipos, es ser proactivo. Todo eso mueve al desarrollo y mueve al país, entonces es muy importante que los chicos tengan como este espíritu de emprendedor desarrollado a lo largo de su vida. Música Fomentar el espíritu de emprendedor a los jóvenes ha sido algo que se viene trabajando hace más de 20 años. Que a su vez su acercamiento hacia lo que es el emprendedurismo ha ido mutando, ha ido cambiando y ha ido allornándose. Música Es importante apoyar a la de CEM debido a que es una institución que desde hace muy buen tiempo viene promoviendo a la gente joven. Haciendo de que los jóvenes puedan proyectar sus ideas, proyectar su capacidad innovadora en los intervinimientos que analen a la capacidad productiva del país. Música Fundación de CEM tiene un valor en sí mismo no solo por la trayectoria que tiene, sino por el grupo humano que lo lidera y aparte por el potencial que tiene para desarrollar jóvenes. Música Apoyar a CEM jóvenes emprendedores cumple justamente esos dos cometidos. Música Lo que tiene que ver con él, con el desarrollo del individuo, el individuo dentro de la sociedad y el individuo también como aporte a la sociedad. O sea, es el individuo que va a traer sus ideas, su energía, su trabajo a justamente potenciarlo desde el desarrollo de esa sociedad con el granito de arena más grande o más chico que pueda aportar. Música Música Programas que tienen y vienen desarrollando desde hace años han demostrado, hay características de que realmente funciona. Y ya los chicos que están en los programas aprenden, se comprometen, se divierten y bueno, eso es lo que hacemos. Música Música Música